Es una campaña que se hizo sobre el acopio y reciclaje. Hicimos la transversalidad con los contenidos de los programas y como manejamos el reciclaje, rehusa y recicla, entonces nos comprometimos a llevar a cabo la campaña de acopio de tapitas, tapitas por una sonrisa. Son 629 alumnos los que participan de 18 grupos. Hoy entregamos lo que habíamos hecho el acopio y esta mañana se les llamó a los del centro de acopio para que vinieran a recoger lo que ya teníamos listo. Cada salón hizo el compromiso de llenar un bote, casi todos llenaron dos o dos y medio botes para apoyar a la campaña. Hicimos el compromiso de llevarla constantemente durante el ciclo escolar, ya que tengamos una cantidad, la entregamos y volvemos a seguir rellenando los botes.